Conocemos un poco de la historia del telar en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Hola, soy Romina de Albies Estudio. Te recomiendo ir a la Casa de la Puna. Vas a conocer el trabajo de hilanderas y tejedoras locales. El video completo de mi viaje por Catamarca lo podes ver en mi canal. En la Casa de la Puna me enseñaron como se teje en un telar. Nos contaron la historia del chacu, que es el proceso por el cual se esquila a la vicuña. Visitamos una artesana local que nos mostró como realiza su trabajo a partir del vellón. Y también visitamos un taller donde se capacitan los artesanos. Mirá el video completo en mi canal y seguidme para ver más contenido como este.